A partir del lunes 12 vamos a seguir con la campaña de vacunación contra COVID acá en el centro de congreso Alfredo Ufano, tirazo 1025 y estamos continuando con la vacunación a personas mayores de 60 y 70 años como lo veníamos haciendo antes en Emilio Civil en las nuevas instalaciones de Hospital Chetacó. Acá se va a poder concurrir en horario de 8 a 15 horas de acuerdo al turno asignado que le llega a cada persona una vez que se haya encripto y aquellas personas que por razones de salud, por impedimento físico, limitaciones de motricidad sobre todo pueden acudir en vehículo, en auto a vacunarse que como ustedes podrán ver en la playa de estacionamiento zona norte del centro de congreso ya está instalado un gaseo donde van a ser vacunados desde el auto sin necesidad de bajarse del mismo. Yo quiero agradecer, esto es un esfuerzo conjunto en la logística, en el desarrollo de esto a la Secretaría de Servicios Públicos, Natalio Mema, me acompaña hoy Leonardo Yapur, quien es jefe de gabinete, que le va a poder explicar lo que, para mejorar la accesibilidad al centro de congreso, lo que ellos han dispuesto, lo mismo que la ministra Mariana Jury en su representación, Gisela Valdés, que ha cedido a estas instalaciones que tienen todas las comodidades de accesibilidad, seguridad, tienen grupo electrógeno fundamental por la conservación de las vacunas, de hecho nosotros necesitamos tener el helader, el freezer, todo que da las condiciones y las comodidades, como también así brindar el aire acondicionado si fuera necesario o la calefacción por los días que van a venir. Y lógicamente a la policía de Mendoza, que nos va a brindar toda la seguridad que ya brindan acá en el centro de congreso, pero que la vamos a necesitar en todo este despliegue de campaña de inmunización. Bueno, recomendamos a todos, si tienen que inscribirse por la página, como siempre lo estamos anunciando, del Ministerio, vacunación COVID, y les llega seguramente que abran el mail permanentemente, que lo abran en la última hora del día, porque a veces llega el día anterior a que tienen que concurrir. De cualquier manera, ante situaciones especiales, nosotros les decimos que por ahí no pudieron venir el día del turno, pueden concurrir al día siguiente o al otro día. ¡Gracias!